en Salomé Rodríguez y se dio a la fuga. Aparentemente su padre lo ayudó a llegar hasta el estado de Texas después del crimen. José Ábalos tiene un informe completo con lo más reciente y nos enlazamos con él. Adelante José, explícanos, buenas noches. Buenas noches, una intensa búsqueda se ha desatado para arrestar a Henry Solís, ex policía del LAPD, ahora formalmente acusado de haber asesinado a Salomé Rodríguez en el área de Pomona. La orden de arresto dada a conocer el día de hoy indica que el padre de Solís, Víctor Solís, le confirmó al FBI que había ayudado a su hijo a escapar hasta El Paso, Texas. Ahí dejó al ex policía en una estación de autobús con destino desconocido. Henry Solís, de 27 años de edad, fue despedido del departamento de policía tras supuestamente haberle quitado la vida a Salomé Rodríguez Jr. en el estacionamiento en un bar en Pomona y darse a la fuga. El fatal incidente ocurrió el pasado 13 de marzo y Henry Solís fue formalmente acusado de asesinato el 17, mismo día en que el jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Begg, lo despidió públicamente, agregando que había deshonrado al departamento de policía, a su país y a su familia. Víctor Solís, padre de Henry y quien reside en Lancaster, puede también fácilmente ser acusado de ayudar a un fugitivo, sin importar que este sea su hijo. Pero los vecinos de Víctor dicen no culparlo, ya que es natural que los padres protejan ante todo a sus hijos. Las autoridades informaron también que Henry había dicho que jamás lo volverían a ver. Por el momento ese es mi reporte, ahora regresamos con ustedes al estudio. Gracias, José. Buenas noches.